... Son estudiantes de secundaria y participan en un proyecto científico real. Tratan de buscar solución a uno de los grandes problemas del mundo, el uso racional del agua, y aunque no logren el milagro, podrán decir que con apenas 15 años trabajaron para el CSIC. Suena fuerte. Es algo que lo vamos a aplicar, es como una motivación mayor que te dan. Con inquietud, los chicos ven más allá de las aulas mediante una interesante alianza entre Vodafone, el Colegio Claret, la empresa Infocultivo y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC. La transferencia de conocimiento que debemos hacer de los centros de investigación a la empresa y a la sociedad, pues vamos a utilizar de manera, creo, innovadora los alumnos de secundaria. En la que se ve a lo mejor un intercambio económico, sí que hay un intercambio de aprendizaje. Un intercambio en el que todos se benefician y sobre todo se consigue un reto, se consigue un objetivo. Para poder hacer realidad algo que muchas veces no es factible porque no hay medios o porque no hay financiación posible. Los estudiantes analizan los datos que estos sensores recogen en tiempo real sobre humedad, temperatura y continuidad del terreno. Los niños van a aprender qué es lo que se hace en la realidad y nosotros como Infocultivo nos vamos a nutrir de toda la experiencia que tiene el CSIC para poder afinar más nuestra tecnología. Tenemos que aprender a racionalizar el agua y creo que si yo puedo ayudar en eso es importante. Muchas veces me planteo qué quiero hacer, qué quiero aportar al mundo y con este proyecto yo creo que podemos definir más o menos lo que queremos hacer en nuestras vidas. Es por lo grande por lo que hay que empezar a hacer el cambio. ¡Gracias!